¿Qué tal? Buen día para mí todavía, para ustedes, para la audiencia de todo el grupo. Gracias por estar con nosotros. Francisco, el 2020, qué año, che, qué año que nos agarró a todos de contramano, pero yo estoy al tanto de que ni bien todo lo que era construcción volvió a habilitarse con todas las medidas de seguridad, ustedes dijeron, bueno, acá vamos, y no pararon en el 2020. Bueno, queríamos comentarlo también. Bueno, sí, el 2020 lo que tuvo mucho para mí de condimento fue la incertidumbre. Apenas las cosas fueron más claras, menos en lo que se habilitaba y lo que se tenía que hacer, lo que no, nosotros pudimos volver a construir. Y, bueno, lo estamos haciendo, la construcción se ha habilitado en horas civiles desde mayo, desde el 25 de mayo, número que coincide también con el proyecto que inauguramos ahora en unos días más, que es Fortaleza el 25 de mayo, en la esquina del 25 de mayo de la República Francesa, así que felices por eso. La pandemia, el principio de la pandemia, porque seguimos, nos trajo, sí, muchas complicaciones con las obras a todos, porque no hay una proporcionalidad, no es que yo paro de construir dos días, entonces me atrasé dos días, tenemos que volver a juntar los equipos. Sí. Había que trabajar con ciertos cuidados, los rubros correlativos, cuando vos tenías un contagio, no sé. En la gente que ponía los vidrios, la gente que estaba pintando adentro no podía más pintar. Claro. No tenía vidrio, no tenía ningún edificio. Entonces no hay una correlativa y eso es lo que la gente también tiene que entender. Pero vos sabés que, afortunadamente, y eso es algo de destacar, el sector de la construcción ha tenido muy poco contagio en obra, porque se trabaja al aire libre. Sí. La gente se cuida, se gana por día, saben que se tienen que cuidar, no pueden parar, trabajar 14, 10 días, se mueven en transportes particulares, en motos, entonces, la verdad, conversando con los colegas, hemos tenido muchísima suerte que el sector fue muy poco golpeado, porque acá también en oficinas no hemos tenido brotes, sí casos aislados, pero evidentemente las medidas de seguridad funcionan, ¿verdad? O sea, hemos tenido casos de COVID, de una persona sentada, una silla de por medio, como tenemos organizada la oficina de la otra, no se contagiaron, ¿y por qué? Porque trabajan todo el día con su papabocas, la gente que trabaja con gente, nos lavamos las manos, usamos las medidas de seguridad. La verdad que el hecho de que se haya vuelto al trabajo también nos hizo a todos valorar un poco más algunas cosas, como trabajar, algo tan simple, y bueno, y ahí es donde entró también el hábito del ahorro, a entrar un poco en la cabeza de la gente, y tuvimos muchísimas consultas en 2020 sobre cómo hacer para ahorrar con nuestros productos. Francisco, nos contás un poco acerca del sistema, porque hay gente nueva que de repente se está enterando de Fortaleza, ya veníamos hablando, hacemos siempre las menciones, pero por ahí no conocen bien el sistema de cómo funciona Fortaleza, o sea. Bueno, Fortaleza es una empresa que desde el año 92 administra un sistema que le propone a la gente ahorrar o ir formando un capital en inmuebles con una cuota mensual accesible, tiene que ser accesible para quien adquiere el producto. Hoy las cuotas son de 1.125.000.000 a la niña, eso es lo que vos te tenés que proponer a ahorrar y poder ahorrar por mes. Y nosotros, en el mientras tanto, te vamos a permitir a vos que con esa cuota puedas tener tu primer departamento, le puedas dejar un inmueble a tus hijos, o puedas tener una jubilación a través de un inmueble que te permita cobrar una renta mensual a lo largo del tiempo. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente con los aportes mensuales de todos nuestros clientes que están comprando los departamentos, nosotros vamos administrando ese flujo de dinero, vamos construyendo edificios y vamos adjudicando de los departamentos a los mismos miembros del grupo hasta en un plazo máximo de 20 años. Cada uno elige su ritmo y su tiempo. Nosotros no vendemos departamentos, nosotros lo que vendemos es la propuesta de ahorrar de una manera diferente, no le solucionamos el problema al que se casa el sábado, necesita buscar un lugar propio para vivir el lunes. Nosotros lo que sí solucionamos es que vos, como papá, no te tengas que descapitalizar si vos querés hacer una ahorra importante para tus hijos. Para tus hijos, tal cual. El día de mañana. Para darle allá a un departamento dentro de 20 años como máximo, decirle, mira hijo, yo ahorré en esto para vos, este es tu primer activo, desde ahí yo te doy ese impulso para la vida. Que dentro de 20 años, cuando nosotros nos retiremos de nuestras actividades laborales, hoy nos creemos superman, que somos jóvenes y activos y creemos que hoy donde estamos, mañana podemos trabajar en otro lugar. Podemos tener un respaldo que nos permita, en ese momento difícil de dejar la edad productiva, poder tener un ingreso adicional, por ejemplo, en la renta misma. Y por qué no empezar a poco, como algunos de ustedes lo están haciendo en pareja, ir formando un capital que les permita tener su primera vivienda de vuelta, sin tener que descapitalizarse y sin tener que contraer ninguna duda, que no tiene nada de malo, pero este es un método alternativo. Francisco, y ustedes que siguen creciendo y siguen creciendo para arriba, ¿cuáles son los planes para este 2021 que se viene? Bueno, este 2021 estamos inaugurando en unos días el edificio Fortaleza 25 de mayo. Estamos muy avanzados con Fortaleza Sara y Fortaleza Mariscal Estigarribia. A finales del año pasado compramos el terreno que va a ser Fortaleza Molas López y también dimos la palabra inicial de Fortaleza Boyani. Con esa combinación de proyectos son más de 550 departamentos que estamos construyendo en simultáneo. Estimo que para los finales de 2023 vamos a terminar esta partida de departamentos empezando por la entrega de estos 54 de 25 de mayo, unos días más. Y creo que este año va a ser un año donde vamos a volver a comprar tierra para anunciar un próximo proyecto, una vez que entreemos estos dos que están en cola, que son 25 de mayo y Mariscal Estigarribia. Francisco, estamos hablando de departamentos de primerísima clase, estamos hablando con balcones, unos amenities increíbles, la pileta. Estuve viendo yo en el proyecto justamente de Boyani, si bien también hay otros, ¿verdad? Justamente el de Alberdi, que está súper lindo y bueno, incluso la gente ya está viviendo ahí. Así que de verdad, si pensás bien vos en tu futuro, estamos hablando de un departamento que te va a generar buena renta. No solo renta, ¿verdad? Porque bueno, de por ahí renta vas a poder vivir, pero estamos hablando de altísima rentabilidad. Así que bien por los departamentos que Fortaleza está creando. Sí, a ver, nosotros lo que tratamos de construir son espacios de calidad de vida. Para los clientes nuestros y para los clientes de nuestros clientes, si fuera es el fin de ahorrar en ladrillos. Pero, voy a fijarte que, por ejemplo, Fortaleza 25 de mayo, que va a ser nuestro proyecto que estamos inaugurando en unos días. Donde vivían dos familias, nosotros vamos a insertarles a ese barrio 54. Eso dinamiza las economías de barrio. Tienes despensas a media cuadra. Hay tres despensas a media cuadra que van a pasar a tener 54 clientes potenciales. Dependerá de ellos, de cómo venderles y que esa gente no frene en otro lado antes a abastecerse. Hay restaurantes en la zona en los que uno puede llegar caminando. Hay plazas. Tienes la plaza ahí, Batallón 40, muy cerquita, para darle, digamos, espacio al aire libre a tus hijos. Tienes colegios tradicionales, como el Colegio Internacional de San José, Las Teresas, que están a cinco minutos en auto e inclusive se puede llegar a pie. Entonces, yo creo que esas cosas son las que le agregan calidad de vida al usuario final del departamento. Las distancias son cortas. Ese es un barrio, Ciudad Nueva, que te permite estar a cinco minutos del centro y a diez minutos de Villamorra. Es como el medio de lo que hoy es el eje donde se mueve la cuestión laboral. Seas empleado público o empleado del sector privado, te vas a ir para uno o dos lados y los dos son casi equidistantes. Totalmente. Así que creo que la verdad que eso es lo que tratamos de pensar mucho cuando hablamos de amenities. Hoy estamos construyendo los edificios con piscinas, pero estamos concentrándonos mucho también en los salones de ventas especiales. Creemos que la actividad social va a poder volver pronto. Entonces, bueno, hemos pensado mucho en la comodidad y yo le envidio mucho eso a los que a los que viven en los departamentos que yo organizo algo en mi casa. Y bueno, al día siguiente me tengo que despertar y limpiarlo con gusto, no pica las cosas lucias y esa maravilla que tienen los edificios que vos vas al área común. Tienes un quincho que tendrías en una mansión, porque son quinchos enormes los edificios. Dejas todo como está, pagas el servicio de limpieza y entras a tu departamento que dejaste el aire en 22 grados, una maravilla. Tal cual. Es algo muy bien. Tu balcón está inmaculado. Es así. Eso le envidio mucho a la vida de departamentos y sobre todo estos departamentos que tienen la posibilidad de tener más de un quincho que no es tan complicado usarlo con los sistemas de reserva y las administraciones que tenemos los edificios. La piscina también es un amenity muy bueno. Yo creo que el día de mañana las piscinas van a ir siendo a lo que nos pidan menos porque, bueno, todo lo que vos le quieras agregar al edificio va a las expensas. Y, bueno, la gente va a tender a querer pagar menos expensas, pero eso va a depender mucho también de cómo se maneje la ciudad y cuántos y cuándo se vayan generando espacios públicos. Totalmente. La pandemia nos hizo dar cuenta que no hay nada para hacer cerca de las casas, de los barrios y que tenemos una carencia total de espacios públicos y tenemos que trabajar como ciudadanía para presionar al municipio. A que se recuperen parques como el Parque Caballero, espacios públicos de calidad que nos merecemos. Creo que tenemos una ciudad donde vivimos en un clima fantástico. El calor es hostil, pero es algunas horas del día. Creo que después de la jornada laboral seguimos teniendo esa temperatura arriba de los 28, 27 en verano que nos permite salir a caminar. Pero ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Había filas de autos frente al parque en Yugasú cuando se habilitaron las caminatas. Eso no puede ser. Tenemos que tener todos un parque. Nos merecemos todos un parque en nuestro barrio. Las ciudades que menos espacios para desarrollo inmobiliario tienen y que ya están saturadas tienen espacios públicos, tienen pulmones. Tenemos que tener mucho cuidado como ciudadanos, estar muy alertas a que no se otorguen todos los espacios públicos para el desarrollo privado de construcciones ni en mi casa ni en altura. Y que podamos tener lugares donde podamos ejercitarnos, salir a caminar, correr, andar en bicicleta. Porque bueno, creo que la cuarentena total nos hizo dar cuenta de que estar afuera de la casa es un privilegio que tenemos en la vida. Francisco, te agradecemos mucho por el tiempo. Felicidades por todo esto que se viene. Y por supuesto, vamos a estar dándole seguimiento y acá amplificando porque nos gusta contar estas cosas, aparte de todos los empleos que también se mueven gracias a Fortaleza. Así que felicitaciones totales a todo el equipo. Bueno, gracias por el contacto y para lo que necesiten siempre me encuentro.